El código 2290 El 6 Brown Ball con todo Manuel José Merián presenta a Fernando París Todo listo para la partida Trigésima quinta Copa de Oro de Venezuela Listos y allá van los participantes de la Copa de Oro Por la parte central Brown Ball también viene Empire Builder y Minor Sun A pelear por el primer lugar se incorpora por la parte exterior ahora Money Never Gold Se va cortando hacia la parte interior y se va al primer lugar Money Never Gold Cuando están recorriendo los dos primeros furlones Domina Money Never Gold En el segundo Match Cracker Empire Builder se ubica tercero por el centro de la cancha En el cuarto lugar pegado al riel anda Minor Sun con Love & Music y Prince Iron Se queda Brown Ball en el último puesto Pasando enfrente de las tribunas Está peleando ahora Match Cracker con el ejemplar Money Never Gold Girando el primer codo Match Cracker adelante Money Never Gold en el segundo Minor Sun pasa al tercer lugar a cinco largos En el cuarto puesto viene Empire Builder Quinto está corriendo Love & Music con Prince Iron del primero al sexto lugar Apenas hay siete largos y bastante lejos se quedó Brown Ball en el último puesto Abrieron en 23 segundos y tres quintos Domina Match Cracker con Money Never Gold al costado Empire Builder Se lanza con Minor Sun por la parte exterior y ya dan cuenta del puntero que aún resiste Por la parte interior de la pista Los 1200 en un minuto 12 segundos y un quinto Sigue la pelea con Match Cracker dominando a Minor Sun que está al pescuezo Mientras tanto el norteamericano Empire Builder está en el tercer puesto Money Never Gold reacciona esta cuarto avanza para el quinto Love & Music Después Prince Iron y eliminado Brown Ball 700 metros para el final en la Copa de Oro Minor Sun pelea con Match Cracker e insiste Empire Builder Mientras tanto Money Never Gold se acerca por la parte central de la pista 500 metros para el final en la Copa de Oro Sigue Match Cracker duro en la punta Minor Sun al pescuezo cuando giran la última curva Empire Builder ataca por la parte central y también Money Never Gold rebuca la segunda línea Entraron ya al derecho Está dominando al ejemplar Match Cracker Money Never Gold está igualando por el centro de la pista Ataca para el tercer puesto Love & Music Money Never Gold contra Match Cracker que está carecido en la punta Money Never Gold emparejando 100 metros para el final Reacciona Match Cracker Money Never Gold por fuera Match Cracker por dentro Pasando Money Never Gold Sobre Match Cracker Tercero Love & Music Cuarto lejos Empire Builder con Brown Bolt Penúltimo Prince Iron y Minor Sun en el último puesto La 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 Gracias por ver el video.